¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.669 de hoy, 21 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. ¡Llegó la hora de ganar al instante! ¡Y listo! ¡Cómpralo en todo el mundo! ¡Compruele la cana desde $2.000 pesos y libre la emoción de ganar! ¡Llévate hasta $50 millones al instante! Y el número ganador es el 3, 6, 0, 5. Repito, el número ganador es el 3, 6, 0, 5. ¡Felicitaciones para todos los ganadores! Te invitamos a conocer Raspa y listo, el juego que te premia al instante. ¡Los esperamos en el próximo sorteo! ¡Feliz tarde! ¡Felicitaciones para todos los ganadores! ¡Felicitaciones para todos los ganadores! ¡Felicitaciones para todos los ganadores! ¡Felicitaciones para todos los ganadores!